Demorarse en aceptar una donación sería un error que el Congreso no pasaría por alto. El expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, está bajo la lupa por no recibir a tiempo 20.000 litros semanales de oxígeno para las regiones de Arequipa y Moquegua, ofrecidos por la empresa Sauter Perú. Mediante un oficio, el congresista de Fuerza Popular, Marcos Pichilingue Gómez, pidió citar a Ceballos ante la Comisión de Fiscalización para que responda por su falta de celeridad. Es inaceptable la actitud del señor Ceballos, que de haber actuado de forma correcta, hubiera evitado la muerte de muchos compatriotas. Fue el 22 de mayo que los representantes de la empresa ofrecieron al entonces jefe de gabinete la entrega de estos recursos para frenar el COVID-19 en ambas regiones, donde el nivel de contagio está creciendo. Mediante su cuenta de Twitter, Vicente Ceballos descartó que haya una desidia en este proceso. PCM gestionó la donación de oxígeno de Sauter Perú, lo que se puso de inmediato a consideración del grupo de trabajo, designado por resolución del MINSA. Han pasado 60 días y todo este tiempo la donación quedó congelada. Recién durante la gestión de Pedro Cateriano se dio luz verde al ofrecimiento. De acuerdo a las indagaciones, Vicente Ceballos designó el análisis de esa oferta al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en E-Salud Cenares.